El desagrado y el estupor El desagrado y el estupor No puede garantizar que todo el mundo vaya a salir indemne Pero la verdad es que nuevamente queremos expresarle nuestra preocupación al gobierno Y hacer un llamado en definitiva a los comerciantes Que colaboren lo más posible en estos sistemas de seguridad pública Para apoyar así a las fuerzas públicas y a las autoridades en general ¿El llamado al gobierno en qué sentido? En el sentido de que por supuesto extreme la precaución Cuando hay movimientos de esta naturaleza que actúen con prontitud Principalmente me estoy refiriendo a las fuerzas de orden y seguridad Y en segundo término que se sancionen de la forma más drástica posible Cuando provienen infracciones o la comisión de delito como el que usted me está consultando ¿Usted cree que las ventas de este septiembre van a estar por debajo de las ventas del septiembre del año pasado? Dependiendo No, es que el año pasado existió también el 18 y el 19 Y el 17 en definitiva tampoco se tocó Así que puede ser relativamente parecido Va a depender también de cuánto está creciendo el país Sí, la cifra de este año no tan mala Hay una predicción del orden del 5% del Producto Geográfico Bruto Pero yo quiero volver a reiterar la idea principal El ideal son los acomodos voluntarios entre empresas y trabajadores Que siempre se logran Y también yo los invito a mirar qué pasa en el resto del mundo En que esto se ha ido fundamentalmente liberalizando y no restringiendo Y en todas partes, en Estados Unidos, en Europa Se ponen de acuerdo los empleadores y los trabajadores Para que no existan estos feriados irrenunciables Y así se le pueda dar un mejor abastecimiento al consumidor